Hola, me encuentro aquí con el doctor, dramaturgo y amigo, Pablo García Gávez. Pablo, cuéntanos, tú has asistido a la Feria del Libro Hispana Latina de Nueva York. Esta es la edición número 13. ¿Qué tú opinas? ¿Cuál es tu opinión? ¿Por qué es importante? ¿Por qué debe seguir realizando la feria? Bueno, la feria debe seguir realizándose porque viene una gran cantidad de autores de distintos puntos de Latinoamérica y de Estados Unidos. Nos encontramos allí, intercambiamos, hay foros, hay conferencias, hay otras actividades, actividades para niños, actividades para jóvenes, actividades para adultos. Entonces, a través de la feria, las personas que acuden a la feria encuentran, descubren lo que está pasando en literatura, no solo en la ciudad, que hay una rica tradición en español, en Nueva York, en español, sino también en Estados Unidos y Latinoamérica. Los esperamos, 11, 12 y 13 de octubre, Renaissance Charter School, en la 37 avenida con calle 81. No falten, no falten.